Estos son los dos venezolanos de 22 y 35 años que fueron capturados en Cañaveral luego de asaltar a sus víctimas con armas traumáticas a bordo de una motocicleta. El plan de seguridad y control dejó como resultado la captura de dos asaltantes. La oportuna denuncia de una víctima de hurto permitió capturar en flagrancia a dos extranjeros de 22 y 35 años vinculados en un robo al sur de la ciudad. El operativo de captura se efectuó en la carrera 24 con calle 35 del barrio Cañaveral, en este punto fueron alcanzados los sujetos por nuestros uniformados quienes hallaron en su poder un arma de fuego y dos celulares que habían sido hurtados. El comandante de la Policía Metropolitana además destacó que estas capturas se lograron por la oportuna denuncia y la presencia de uniformados en las calles de la ciudad. Los resultados se dan gracias a los planes de control que hemos venido implementando en los diferentes sectores de la ciudad. En el 2022 han sido ya capturadas 1.400 personas vinculadas en el delito de hurto a celulares, un 33% más de lo que se realizó en el año inmediatamente anterior y ya se han recuperado 1.600 celulares. Estos resultados se fundamentan básicamente en el compromiso que tienen todos nuestros uniformados, todas nuestras policías, para que sencillamente podamos brindar la mejor percepción de seguridad y la tranquilidad de todos los bumangueses. Se investiga si los sujetos participaron en otros hurtos ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga. 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 Gracias por ver el video.